¡Oh, con el soleil, al amor se brilla un réveil! Al igual que las colonias europeas en Chile que rayan su cultura, la Asociación de Chilenos de Ginebra mantiene la suya y nuevas generaciones toman el relevo de sus valores culturales. El grupo Grova, integrado por hijos de chilenos nacidos en Risa o llegados muy jóvenes, han integrado la cultura de sus padres a sus propios ritmos y percepciones musicales. Desde hace 40 años la Asociación organiza los Jueves de Convivencia Social, un espacio donde se tejen lazos y se comparten tiempos de nostalgia y sabores culinarios. A las damas, a los jóvenes especialmente que están acá. La Asociación prosigue con su trabajo de integrar a los jóvenes y el dinero que se recauda en las convivencias alimenta un fondo para apoyar con becas a estudiantes en Chile. El derecho de vivir en paz. ¡Aplausos! 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 Para comprender que la vida no está mala ¡No me más no vas! Si quieres que enrola tú, si quieres para mi no vas! ¡Doj attribute! Si quieres que enrola tú, si quieres para mi no vas! A la de jorworks. ¡No me más! Si quieres que enrola tú, si quieres para mi no vas!! Loح selber de mí, me lo kupé todo y no vas! Tu puedes ver cómo medias. Y las nuya pasas jodias ¡en problemas! El poder de la ciudad se arma, que se va a ganar, que se va a ganar.